...el doctor D'Alessandro aquí en Tandil, sobre todo en este tema tan puntual como es el tema de las jubilaciones. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bien, bien. Yo le decía que lo veo siempre por la tele, ¿viste? Estoy acá. Ahora lo tenemos en vivo y en directo, bueno, siempre luchando por los derechos, sobre todo de las personas más grandes, que quieren en este último tramo de la vida, tener lo que corresponde, ¿verdad? Una vida más digna, ¿no? Es lo que uno pretende, a ver, cuando empiezo a armar el tema de derechos de las personas mayores, cuando lo empezamos a diseñar ya como, no como un punto de las jubilaciones, sino como algo más elemental que los adultos mayores puedan tener y comprender los derechos, lo hago también pensando en mí, porque yo quiero llegar a mi vejez, como siempre digo, contenidos con derechos, no con asistencialismo del Estado. Cuando el Estado empieza a dar dádivas y recorta derechos, es ahí donde tenemos que salir todos a alertarnos, por lo menos para los que vamos a llegar a la vejez, tengamos los derechos merecidos, ¿no? ¿Es cierto que pueden volverlas a FJP? Sí, claro, claro que es cierto. A ver, y no es que nosotros damos este síntoma como agoreros, sino porque es uno si hace o si hacen ustedes un análisis de lo que la influencia del Fondo Monetario Internacional en países donde se han endeudado, donde se han metido a pedirle créditos, han terminado en la desembocadura de este fondo, de estos requisitos del fondo, que es el ahorro voluntario, que, ojo, el titular de la ANSES hace dos años lo dijo, lo dijo en el Congreso de la Nación, que teníamos que pensar en un ahorro voluntario. Y ese disfraz del ahorro voluntario es, ni más ni menos, del sistema privado de expulaciones y pensiones. Ahora, también hay una realidad que hay que contemplar y que, bueno, se habla y se deja de hablar porque políticamente no es correcto, el tema de que hoy, afortunadamente, la vida se ha extendido mucho más, hoy las personas tienen un estilo de vida mejor y que se van a vivir más años. Sin embargo, son pocos las personas que aportamos y después son muchos los jubilados. ¿Qué pasa con eso? Pero eso es un falso mito. A ver, es cierto que la expectativa de vida puede haber mejorado. Hoy la vejez es un logro, es un logro, no es un tabú y hay que vivirlo como un logro de la vida y de la ciencia y de la técnica. El problema es que la expectativa pudo haber aumentado, pero no la calidad de vida. La Argentina es un país muy amplio, de mucha diversidad, donde a lo mejor, para los ojos de Ciudad de Buenos Aires, de Capital o de ciudades como a lo mejor esta, uno hace lo que quiere, uno puede desarrollar su profesión a los 70, 80 años y ser mierte alegrán, pero la realidad es que no todos son mierte alegrán y que todos pagan el costo los adultos mayores por considerar que uno hace lo que quiere a la vejez y que puede seguir trabajando porque la expectativa aumentó. Sí, pero yo voy a la que, ¿de dónde se saca el dinero? El colapso del sistema jubilatorio. Si hay pocos aportantes. Pero eso es el falso mito, porque el falso aportante es verdad. Hay un 30% de trabajo en negro, doctor. Claro, hoy tenemos un falso mito que es poco aportante y lo que vos decís viene de suyo, ¿no? Hay un 30% de trabajo informal. Lo que hay que hacer, más que permitir el final de la olla, que es el retorno de las FJP que tuvimos, es blanquear el trabajo informal, es generar conciencia y capacidad de empleo. Pero desde la teoría está bien, lo que pasa es que un empresario quiere blanquearlo y le cuesta el 50 o 60% del sueldo, digamos. Ahí hay políticas que me parece que no están bien. Bueno, por eso. Ahí va. Bueno, lo primero que tenés que hacer es blanquear el mercado de trabajo, ¿bien? Segundo, los costos que los empresarios llaman costos laborales, lo que hay que hacer es generar a lo mejor un sistema de incubación de empresas. ¿Qué significa el sistema de incubación de empresas? Y esto es más un trabajo local de los municipios, donde puedan contener al pequeño empresario dándole asistencia, dándole a lo mejor un tipo de subsidio para que la seguridad social pueda ser representada para el trabajador, pero con algún tipo de subsidio que el Estado promueva para tener las cargas patronales cubiertas, pero no restringir. Y, por el otro lado, vos lo que tenés que incentivar es a un mercado de trabajo con jóvenes que hoy están prácticamente sin poder llegar al mercado de trabajo formal. Y que tenemos en Ciudad de Buenos Aires los repartidores de estas nuevas empresas de PISA o de RAPI, de RAPI-YA, que trabajan en condiciones informadas. Juan, bueno, como siempre, como, digamos, recibidor, no me sale la palabra. Es anfitrión. Anfitrión. Anfitrión, exactamente, ahí está, como buen anfitrión. Contanos qué va a pasar hoy. Bueno, hoy en el CCU, Centro Cultural Universitario, Origoyen 662, a pasitos nomás de acá, a 100 metros, vamos a estar con la charla y con Cristian, que es solidario en sus conocimientos y en todo el trabajo que ha realizado, es abierta, es gratuita, no tiene ningún sesgo más que, bueno, abrir con jerarquía en la agenda pública el tema, la discusión sobre jubilaciones, sobre pensiones, sobre adultos mayores en general, porque es más amplio. Y me parece que está bueno que en Tandil pongamos esto en el centro de la agenda. Está en el centro de la preocupación naturalmente de la gente, porque apenas logramos hablarlo, como recién armamos un debate y enseguida tenemos un montón de aristas para charlar. Pero no está en el centro de la agenda pública y política. Y me parece, por eso digo que es muy solidario esto, porque sé que Cristian viaja por todo el país para seguir poniendo este tema, no solo en los canales centrales de la Ciudad de Buenos Aires, digamos que es un poco donde decimos todos, atiende Dios, sino que por el interior del país. Y ese es un poco el objetivo. Es importante que los jubilados es un sector de los más afectados por el ajuste. Hoy están perdiendo derechos y básicamente bolsillo. Hoy 18.30 en el Centro Cultural Universitario. Hoy 18.30 y bueno, también a preguntar, a levantar la mano, a compartir desde la silla, desde el oído, porque es así, la idea es hacerlo abierto para todo aquel... Y no solo los jubilados y pensionados, también quienes aún no se jubilaron y pensionados. Exactamente. Que créanme que la vamos a pasar peor que lo que hoy la pasan los jubilados, si lo permitimos. Si nosotros no tomamos conciencia de lo que se viene, los jubilados ya la pasan mal, pero los que nos vamos a jubilar, si es que nos permiten, la vamos a pasar peor. Dale, Sandro, muchas gracias. Gracias. Juan, muy amable. Muchas gracias por la recepción. Muchas gracias a ustedes. Un lindo estudio y muy cómodo lo que precisa. Gracias, muy amable.